No es verde como cualquier verde, mírame Qué verde que me persigue, mírame Tú que has cabido rafting y has montado el pollo luego No, cuando llevo yo la barca hemos ganado siempre Ah, sí? Cuando llevamos aquí los guías especialistao en bajar la ría Una cosa es bajar la ría, otra, ¿eh? Me parece absolutamente patético, utópico Que alguien tenga que mirar cuánto y cuánta cantidad Y cuántas veces alguien tiene que meterse a la boca o no Patético, patético, patético Patético, patético Patético, patético Patético, patético, patético Patético, patético Patético, patético Patético, patético A nosotros nos ha llegado una orden Lo que tenemos que llegar a la bulla Yo estaba agarrando la bulla Cuando se agarra la bulla Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Bueno, venga Sinceramente, lo único que pienso es que no se ha hecho con deportividad Bueno, al final, es que parecía una batalla naval O sea, que yo parecía la batalla de Waterpump I feel like I'm 안돼 And when I lose W Paineloo Couldn't escape if I wanted to W���ν придiz i'm десят O sea, knowing my fate is to be you Wo-wo-wo-wo-wo-wo-warneloo Disability face, p.i. I want to Ooh-ooh-ooh-ooh Gracias.